El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz posean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora O al email, predicas-hernancortés.com O visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortés.com La Biblia dice aquí en este pasaje, así como Dios en muchos tiempos de la historia del pueblo de Israel El Señor lo llama a un cambio, el pueblo de Israel siempre procuró buscar a Dios Con sus fuerzas, procurando la ayuda de los profetas En este tiempo Dios habla Y habla a toda la humanidad, ya no específicamente a un pueblo, a una familia o a un tipo de gente Sino que Dios los está llamando a un cambio Así como está llamando a miles de creyentes que están alrededor del mundo a un cambio Porque la Biblia pone una condición aquí en el libro de Job En el capítulo 8, versículo 5 dice Si tú pones una condición Y el cambio que muchos están esperando depende primero de una actitud nuestra Es nuestra iniciativa la que desencadena la bendición de Dios Nuestra iniciativa No es la iniciativa de los demás Si el pastor viniera a mi casa Y llorare Y reprendire los demonios Y me impusire manos Y ungire con aceite mi casa Entonces Dios se despertará por mí Y vendrá el poder del Espíritu Santo Y seré un profeta, un siervo de Dios No ¿A quién le habla este pasaje? ¿Le está hablando acaso Al que está sentado allí lejos En otro país? ¿Le está hablando acaso Al extranjero Al incrédulo O le está hablando directamente A aquel que pueda oír O leer esta palabra Si tú, dice la Biblia Si tú No es para el que está al lado Va directamente Para aquella persona que va a recibirlo Si tú, dice Dios Una iniciativa propia Muchos estamos esperando el cambio Y estamos esperando que el cambio venga de afuera Que el cambio venga del presidente Que el cambio venga de un partido político O que el cambio venga de una empresa Si tú, dice Dios Si tú Que deseas el cambio Tomares la iniciativa Si te movieres Si empezases a buscar de verdad Yo he hablado a lo largo de todos estos años Con creyentes Que están esperando que venga un milagro del cielo Y el milagro nunca aparece Que están esperando que en algún momento Venga alguien y los levante Y les unja Que están esperando que algo ocurra Algo milagroso Y ellos Sean bendecidos Bendecidos por Dios Algunos esperan que un ángel del cielo Descienda y les hable Y así la bendición pasa Y así el tiempo pasa Y el cambio no viene Y soñamos con un cambio Y el cambio nunca aparece Muchos están buscando el cambio Pero el cambio no aparece Todos los hombres dicen Que el mundo debe cambiar Pero nadie dice ¿Cómo debemos actuar Para que el mundo cambie? Y si alguno lo dijese Muestra cualquier opción Del cambio Menos Dios Sin embargo la palabra habla Para aquel hombre Que está cansado de vivir la vida Como la está viviendo La Biblia Habla este mensaje Para aquel que está cansado De soportar las pruebas Y las luchas diarias Aquel que está cansado de sufrir Cansado de vivir en soledad Dios le habla A aquel que espera realmente un cambio Si esta persona había vivido Su vida Más de 30 años Lo vivió a su manera Esta persona intentaba salir adelante Intentaba buscar a Dios a su manera Intentaba fortalecerse A través del optimismo personal Intentaba distraerse A través de los medios de comunicación Sin embargo el cambio no venía Ni por las revistas Ni por los diarios Ni por los noticieros Ni tal vez por los chimentos De las parándulas No había un cambio en su vida Y siguió avanzando Buscando la manera de un cambio Entonces Él pensaba que era Liberarse de los prejuicios Llegar a vivir Una vida distinta Entonces se liberó Entonces se liberó De todo prejuicio Y empezó a vivir Una vida descontrolada Sin principios morales ¿Cuántas personas hoy están viviendo así? Piensan que ese es el camino al cambio Dicen Estamos Vivimos llenos de tabúes Dicen Desde que tengo uso de razón Que la gente piensa Que quitando Los tabúes Entonces el hombre va a ser feliz Quitando las prohibiciones Que la sociedad establece Entonces el hombre será feliz Y los jóvenes piensan que Transgrediendo las normas Serán felices Si la norma dice Que no hay que dañar Los vidrios del vecino Ellos van y rompen El vidrio del vecino Aunque tal vez no saquen Ningún premio O rédito en esto Ellos lo harán igual Si la norma dice Que no debemos Hacer Barullos En la vida pública Ellos lo harán Porque así Van a transgredir una norma Y piensan que Siendo fuera de los límites Encontrarán el cambio Los anarquistas Piensan que Saliendo fuera de toda norma Ellos vivirán bien Sin embargo aún Si salen de todas las normas Establecidas en la sociedad No viven bien Algo sucede Algo anda mal Yo conocí cierta persona Que dijo El día que yo me libere El día que me sienta bien Esta persona pensaba así Porque la sociedad me prohíbe En su corazón Él era un homosexual Bueno después se declaró Abiertamente Su homosexualismo Él pensaba que De esta manera Él sería feliz Y pasó Pasaron algunos años Y él llegó a la conclusión De que tampoco era feliz Él buscaba un cambio de vida Y no encontraba la forma Dios te dice Que debes cambiar Y también te muestra Dios La forma En que debas cambiar No tan solamente Dios Te habla de algo distinto Sino te dice Cómo encararlo Este varón Que vivió más de 30 años Haciendo su vida A su manera Había probado en el placer Había probado En el juego En los vicios Pero nada Pero nada en su vida Cambiaba Llegó a estar tirado En una camisa De un hospital Muriéndose La enfermedad Le sorprendió Buscando el cambio Buscando ser feliz Destruyó su vida ¿Cuántos hoy tristemente Logran Y llegan a esta conclusión Triste Llegan a esta conclusión Amarga Y dicen Como paradójicamente Como Contradictoriamente Buscando la felicidad Luchando Todos los días Para ser felices Arruinaron sus vidas Buscando la felicidad Se perdieron Buscando el placer Se encuentran ahora Insatisfechos de la vida Algo realmente pasaba Algo realmente pasó En la vida de este hombre Que probó todo Había llegado a prosperar No tenía necesidad económica No tenía problemas En su familia Pero de repente Se desató una enfermedad En su vida Y él se dio cuenta Que no había cambio Para él No había forma Entonces de salir adelante Dios le dice A aquel que está Escuchando este mensaje A través de la radio Del cassette Si tú Dice Dios Si tú Una actitud propia Una actitud personal Vino gente Y le dijo a este hombre ¿Por qué no te vuelves a Dios? Él dijo Si yo sé que existe Dios Y yo sé que Dios es bueno Y yo sé que él Es el único Que me puede ayudar Pero le decían ¿Por qué no tomas la iniciativa? Si yo sé Yo sé Pero con ese yo sé No cambiamos nada Él seguía en una camisa internado Muriéndose Hay gente que hoy dice Yo sé que Dios es poderoso Pero ¿Por qué no tomas la iniciativa? Así como el joven que dice Si yo sé que ella me quiere Pero No sé Tengo miedo De ir a declararme Lo sabes Pero no estás tan seguro Algunos dicen Yo sé que existe Dios Pero no están tan seguros De cómo sea ese Dios Tal vez ese Dios Sea un Dios lejano O quizás No le interese Los problemas de los hombres Vino otra persona Y le habló a este varón Le dijo ¿Por qué no te vuelves a Dios? Él dijo Si yo sé que Dios murió En la cruz por mí Lo sé La Biblia no solamente enseña A que debamos conocer Cuál es el plan de Dios Sino a que tengamos una actitud Dice la palabra de Dios Que si confesamos Y si creemos Seremos salvos Dos actitudes Que el hombre Debe tomar personalmente Este hombre Hasta ese entonces No tenía salvación Tratando de armar su vida Y de ser feliz La destruyó Porque probando En todas las Posibilidades Que te ofrece este mundo Posibilidades Para disfrutar del placer Él las probó Y en lugar de sentirse satisfecho Se sentía cada día Más amargado ¿Por qué? Porque día a día Se iba sintiendo Más defraudado Él decía Yo pensaba Que viviendo La vida El libertinaje Teniendo dinero Sería feliz Lo tuvo Y no era feliz Teniendo un buen Pasar económico Pensé que Me sentiría Tranquilo En mi corazón Pero él No se sentía bien Teniendo una familia Me voy a sentir feliz Pensaría él Pero tuvo la familia Y no se sentía feliz Teniendo dinero Para poder comprar El placer O vivir con mujeres Por ahí Y lo hizo Y no era feliz Y él se daba cuenta En cada oportunidad Que él experimentaba En lugar de sentirse Más satisfecho Se sentía más defraudado Porque él decía Yo pensaba Que el dinero Yo pensaba Que las mujeres Yo pensaba Que los vicios Yo pensaba Que una familia Y se dio cuenta Que nada le conducía A un cambio verdadero Todas son como Aspiraciones A un cambio Pero no hay cambio Son aspiraciones Pero no era un cambio Genuino No era un cambio real Puedes ir Y cambiarte de casa Mudarte a otro barrio Puedes cambiarte De nombre Si quieres Pero Seguirá siendo el mismo Dios es el único Que tiene el poder Para hacer nuevas Todas las cosas Y el que estaba Sentado en el trono Dijo He aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Dice el Señor Aleluya La Biblia dice Si tú Tú Dice Dios Tomas una actitud Y siempre el hombre Se queja del entorno Lo que pasa Que yo nací En una villa miseria Cuantos Varones que nacieron En una villa miseria Se superaron Se cuenta Que cierto deportista Muy famoso Que llegó a ser Un deportista Que llegó hasta los mundiales Andaba lustrando Zapatos Y su amigo le decía Eh pato Y le tiraban Una lata Y él se tiraba Al piso Y agarraba la lata Y así soñaba Con ser un gran arquero Así siguió la historia Logró superarse Las posibilidades Que tuvo Por delante Trató de aprovecharlas Al máximo Trató de Empujar Y de crear Situaciones Cuanto más Para un hombre Que en frente De su camino Se le presenta La posibilidad De conocer a Dios Empujar Forzar A que las situaciones Se den En el nombre de Jesús Se tienen que dar El pueblo de Israel Probaba a Dios Le pedía a Dios Milagros Cuando la Biblia dice Si tú Dios Te pone un desafío Por delante Se dice Toma la iniciativa Y verás mi mano Toma la iniciativa Y yo te respaldaré Di la palabra Y yo haré el milagro La Biblia dice Que los discípulos Predicaban la palabra De Dios Y Dios Se encargaba De confirmar Esa palabra Con señales Y prodigios De lo alto Aleluya Nosotros aquí Nosotros aquí Día a día Predicamos La palabra De Dios Y día a día Vemos a enfermos Sanarse Hogares Reconstruidos Por la mano De Dios Cautivos Que son liberados Por el poder Del Espíritu Santo Quiere ver La gloria De Dios Quiere realmente Un cambio Dice la Biblia Lo que habla El libro de Job Es de un cambio Verdadero Que Dios Es el único Que tiene La capacidad Y el poder Para promover Un cambio Verdadero Es el único Puedes probar Con el payo Con las cartas O con el curandero Pero La Biblia dice Que el único Que tiene poder Para promover Un cambio Verdadero Es Dios Y Dios Le pone al pueblo Por delante Esa propuesta Le dice Si tú Si tomas La iniciativa Si das El primer paso No, primero Que venga Él Así dice El orgulloso Estamos peleados Pero por qué No te reconciliás Por qué No lo perdonás Bueno, si Yo lo perdoné Pero Pero por qué No te amigás Con él Así decía Cierto joven Decía Pero Que él Venga primero Y nos reconciliamos Y el otro Decía No Y quién es él Para que yo vaya primero 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 que venga Él O como las peleas Matrimoniales No, primero Que me pida Perdón Él No, primero Que me pida Perdón Ella Bueno, así Pasan los días Y así El desastre Se avecina Se avecina No solamente No solamente a dar el primer Tratando de entender Por qué Dios actuaría Jamás 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 verá Jamás verá Un cambio Jamás verá Una bendición Si Dios te dice Debes actuar De tal manera Lo debes hacer Tal vez Luego no sientas El mismo incentivo Que antes experimentabas Ahora se siente Ahora se siente quizás El cansancio En tu vida Tal vez se siente La fatiga Por causa del camino De Dios Dios le dijo Al Señor Jesús Ve Y muere La cruz Por mis hijos El Señor El Señor dijo Bueno iré Y moriré Pero en un momento Él vio Que el asunto Se estaba Se le estaba Escapando de las manos Era muy complicado No era una tarea fácil Y tal vez Lo que Dios pone Delante de ti No es una tarea sencilla Es una tarea difícil Si fuese fácil Algunos dicen Bueno Pero es difícil Ser pastor Y claro Que es difícil Ser pastor O piensas Que es fácil Si fuese fácil Cualquiera sería pastor Amén Cualquiera sería pastor Cualquier charlatán Sería un pastor Cualquier embaucador Sería un pastor Si fuese fácil Todos serían pastores Dios no necesitaría pastores Porque toda la gente Podrían ser pastores Algunos dicen Bueno pero Es difícil Claro que es difícil ¿Qué pensabas? Que ser pastor O ser un líder Era una tarea sencilla Debe haber sacrificio Debe haber entrega Algunos dicen Pero duele Y claro que va a doler Amén O que quieres Que te operen Y que no sientas nada Vas al doctor Bueno ¿Por qué no me opera? Pero no quiero sentir dolor Bueno le pondremos anestesia Pero yo no quiero sentir dolor Ni después de la operación No quiero que me hagan puntos No quiero que Me corten con ningún instrumento El cuerpo No quiero que me saquen Ningún órgano No quiero nada ¿Qué te va a decir el doctor? Entonces morite Y no te saldrá sangre No te dolerá Amén Claro que cuesta Pero cuál es la otra posibilidad Vivir una vida De insatisfacción Y aún te costará más salir De la insatisfacción Que llevar adelante Un pastorado Porque para salir De la insatisfacción Que tal vez es algo Pequeño Para algunos Pero terriblemente Grande para otros No tienes el aposo de Dios Y por más que te enfrentes A un enemigo pequeño Sin la ayuda de Dios No le podrás vencer No le podrás vencer En el camino del servicio a Dios En ser un siervo de Dios Te enfrentás A enemigos mucho más grandes Mucho más poderosos Mucho más constantes Persistentes Y destructivos Que un espíritu de amargura O de insatisfacción Pero sin embargo Tenés el apoyo de Dios Y la Biblia dice Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Aleluya Lo puedo En Cristo que me fortalece Santo es el Señor Dios te invita un cambio Dice la Biblia Si tú Si tú Tú No es que está al lado No porque el pastor No me levanta Tú Dice Dios Ora Yo te levantaré Tú Doba tus rodillas Yo haré el milagro Yo bendeciré tu morada Si tú Dice Dios Un primer paso Que es un paso personal Y directo Algunos están esperando Que algo suceda Mientras Dios está esperando Que algo suceda aquí Y todos esperamos Y entre que esperamos Dios no No se va a morir Nosotros si Todos estamos esperando Unos esperan Que Dios actúe Y Dios espera Que nosotros Actuemos El primer paso Lo hemos de dar nosotros Este varón por fin Después de tanto Que se le habló de Dios Él realmente Un día Estando allí En angustia En su lecho De muerte Prácticamente Él dijo Bueno voy a aceptar A Jesús en mi corazón Lo voy a recibir Abrió su corazón A Jesús El primer paso Y el más decisivo Su nombre fue anotado En el libro De la vida eterna No pasó mucho tiempo Y este varón murió Así Estaba tan cerca De la muerte Él no lo sabía Él pensaba Que De esa enfermedad Salía Nunca salió Y él especulaba Y pasaban los días Especulaba Con que saldría Adelante Sobre Sobre las horas O prácticamente Sobre el tiempo De su muerte Salvó su alma De la condenación Del infierno Si realmente Esto no fuese verdad Dios no hubiese Mandado a su hijo Y Dios le dice Al Señor Ve y muere la cruz Y él dice Señor Es difícil No pensé Que era tan difícil Dice Dios Aparte de mí De mí esta copa Pero luego dice Señor No se haga mi voluntad Si tengo que morir He de morir Si tengo que sufrir He de sufrir Pero dijo el siervo De Dios Una cosa es demandado A Jehová Y esta buscaré Esté yo En la casa de Jehová Para inquirir En la presencia Del Señor Para contemplar La hermosura Inquirir en su templo Aleluya Esta buscaré Salta es el nombre De Dios Fue una decisión Que toma este varón Diciendo Señor Esto demando de ti Y esto busco Esté yo Ante tu presencia Todos los días De mi vida Para contemplar Tu gloria Para inquirir En tu templo Para buscar Tus bendiciones Pero va a haber Un primer paso Que lo debes dar En victoria Y en bendición A cierto profeta Dios le dice Mira Ve y profetiza En tal lugar Pero cuando profetices No vuelvas Por el camino Que fuiste Vuelve por otro camino Y no te detengas En aquel En aquellas tierras Ni comas En aquel lugar Profetiza y vuelve Así que este profeta Era un profeta De Dios Va y le da Una profecía A un rey de Israel Y cuando él vuelve Un profeta viejo Se entera De este asunto Y va y le manda Decir Dios me ha hablado A mí Y me ha dicho Que vengas Y poses en mi casa Y que comas En mi casa Entonces este varón Escucha ahora Atentamente La voz De este profeta viejo Un hombre Que antes había sido Un profeta Pero que ahora No tenía ninguna Bendición de Dios Como hay creyentes Que antes Habían echado fuera Los demonios Pero ahora No tienen ninguna Bendición de Dios Como hay personas Que antes Habían sido utilizadas Por Dios Pero hoy no tienen Ninguna bendición de Dios Simplemente les queda Una falsa reputación De lo que antes fueron Y este varón Escucha A este hombre Y en la mitad De camino Se vuelve A la casa del profeta viejo Y come allí Dice que cuando hubo Comido y bebido Al otro día Partió Y a la mitad De camino Dice que un león Le ataca Y le mata a él Y dice que su animal Estaba al lado de él Y el león No lo había comido No le había hecho daño Que tremendo Dios le había dado Una orden Que tan solamente Sea fiel A su llamado A la voz de Dios Dios te está diciendo Hoy Si tú Tomas la iniciativa ¿Qué vas a esperar ahora? Que alguien venga Y te hable algo Mientras que Dios Ya te habló directamente La palabra te está hablando Directamente A tu corazón Te dice Si tú Me buscares Orares Si fuera el resto La bendición Y el cambio Realmente vendrán Yo te voy a invitar A que te pongas De pie hoy Muchos están esperando En estos días Que las cosas cambien Y todos esperan Que el otro Tome la iniciativa Dice que él lo haga primero El político dice Bueno si todos roban El adúltero dice Bueno si todos Todos son adúlteros ¿Quién no engaña A su mujer? Entonces Esos esperan Que el mundo Cambie Dicen que el mundo Que los otros cambien Primero que cambie El mundo Y luego cambiaré yo Y por qué no Obedecer A lo que Dios dice Dios da la fórmula Para el verdadero cambio Dice primero cambia tú Luego vendré Con mi bendición Y todo cambiará Todo cambiará Tu situación Cambiará totalmente Tu vida cambiará Totalmente Mi vida ha cambiado Totalmente Cuando vino La bendición de Dios Y día a día veo Cuando Dios me muestra Caminos en los cuales Debo seguir Pero Dios espera Que tome la iniciativa Que empiece a caminar Yo solo A ver si realmente Estoy actuando Porque veo La bendición O si realmente Estoy actuando En fe ¿Cómo estás actuando? Los perros pequeñitos Cuando ven una pelea Van y muerden Al que está Abajo Y luego se escapan Pero cuando viene Viene algún perro Por ahí Ellos ladran Desde su casa Nada más Ladran y ladran Yo conozco Crecientes así Que ladran Al diablo Que diablo Te tengo bajo mis pies Que te voy a matar Que deja que te agarre No más Vas a ver Lo que te hago Y ahí Nada más Pero aquel Que realmente Ha crecido Espiritualmente Toma la iniciativa No espera Que alguien Entre a predicar A una ciudad Para luego decir Estamos predicando En tal ciudad Sino que Él va y predica No espera Que alguien ore Por un enfermo Y que el enfermo Se sane Para decir Hemos orado Por un enfermo Y el enfermo Se sanó Sino que Él va Y toma la iniciativa Dios A veces Me abre puertas Tremendas Algunos dirán Pero son puertas Que están Bendecidas No Son puertas De difícil acceso La Biblia dice Que Angosto es el camino Y estrecha la puerta Que lleva a la vida eterna Y pocos son los que Entran por ella Porque requiere Una iniciativa Un esfuerzo especial Si quieres Que no cueste Si quieres No sacrificio Si quieres La comodidad Completa No molestias No perturbaciones Bueno Muérete En el cementerio No tendrás Ninguna perturbación Pero en el infierno Realmente Se te complicará Se te complicará El asunto Enciérrate En tu casa Y cierra Las persianas Y las ventanas Como lo hacía Cierta mujer Porque tenía miedo A que algo Extraño Esta mujer Se ponía guantes Lavaba todo Con lavandina Un día nos ama Y dice Estoy aquí Encerrada en mi casa Y no puedo salir Porque tengo miedo A contagiarme Con una enfermedad Ni a sus nietos Los tocaba Porque dice Tal vez traen Un virus de afuera Había quedado Psicótica Loca Y algunos No quieren problemas Quieren comodidad No quieren esfuerzo Bueno Encerrata en tu casa Y no tendrás problemas Pero el que sirve a Dios Tendrá que demostrar Que tiene cuero Para servir a Dios Tiene que demostrar Que realmente Tiene cualidades Y tiene las agallas Suficientes Y necesarias Como para enfrentar Al diablo Y a sus demonios De la mano de Dios Dios le dijo A José Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente No le dijo Dios a José Mira José Todo aquel que está de mi lado Tiene que tirarse En una cama Comer frutas Y los demás Lo van a abanicar No Dios le dijo Esfuérzate Sé valiente Hay grandes bendiciones Estoy de tu lado Pelearé contigo Pero tú tienes que dar Al máximo Tus fuerzas Tienes que rendir Al máximo Como hombre Como mujer Debes esforzarte Al máximo Para lograr Que las puertas Que están entreabiertas Se terminen De abrir Completamente ¿Qué estabas esperando? Que Dios venga Y te corone Siervo Que Dios venga Y te dé premio Debe haber Debe haber realmente Un esfuerzo La Biblia dice Que Estamos viviendo En tiempos De tribulaciones Espirituales En los cuales En los cuales Los demonios Se levantan Contra la iglesia Contra los hijos Contra los siervos De Dios Y dice que en estos días Si le fuese posible Tratarán de confundir Aún A los escogidos Del Señor Mas el pueblo Que conoce A su Dios Dice la Biblia Se esforzará Y actuará Y actuará Y actuará Y las puertas Se abrirán Aleluya Y la bendición Venrá a la iglesia Muchas personas Preguntan A ver Como Dios Nos ha bendecido Hemos tratado De poner Todas nuestras fuerzas En todo momento No es que Nuestras fuerzas Hayan logrado Abrir las puertas Sino que Dios Vio nuestra actitud Dios solamente Quiere una actitud No quiere Dios Que vos seas El promotor del cambio Dios solamente dice Da el primer paso Yo te dice Dios Te bendeciré Que dice la Biblia En el libro de Job En el capítulo 8 Verso 5 Si tú de mañana Buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio Y recto Ciertamente luego Se despertará por ti Y hará próspera La morada de tu justicia Él dice Él se despertará por ti Él Peleará por ti Él saldrá De tu lado Él te traerá Prosperidad En todas las áreas De tu vida Y que debes hacer tú Tomar la iniciativa Y buscar a Dios Nada más Caminar Los leprosos Le dijeron Señor Sáranos El Señor le dijo Ir al templo Vayan Y muéstrense A los sacerdotes Ellos estaban leprosos Ellos pensarían ¿Cómo iremos Al sacerdote Así de tal manera Leprosos Nos van a apedrear En la ciudad Antes se apedreaba A todo hombre Que tenía lepra Y que se acercaba demasiado A una persona sana Sin embargo Ellos entendieron Que lo que el Señor Le estaba diciendo Era que tomen Una actitud de fe Y que comiencen A caminar Hacia el templo Hacia la presencia De Dios Porque Jesús Luego se iría De la tierra Pero ellos Deberían estar Ligados al templo A la comunión De los hijos de Dios Entonces ellos Van y Van caminando Y mientras van Caminando Confiando Creciendo Soñando Esperando El milagro Empieza a ocurrir El milagro Empieza a ocurrir Y las cosas Empiezan a cambiar A cambiar A cambiar De verdad Esos ven Que una transformación Se estaba Gestando en su vida Estaba ocurriendo Un cambio tremendo Pero cada paso Que daban Iba a un cambio más Cada paso Algunos dicen Yo hace un año Que voy a la iglesia Y todavía tengo cosas Y bueno Claro que sí Seguí caminando Un paso Otro paso Otro paso Y tu vida Se irá purificando Perfeccionando Fortaleciendo Capitalmente Por la mano Poderosa Y algunos preguntan ¿Cómo es que En tan poco tiempo Dios nos ha bendecido Tanto? Dios nos ha abierto Puertas Pero han sido Puertas En las cuales Dios Nos ha mostrado Las puertas Y nos ha dejado Solos Actúen Nos dice Dios Y en muchos momentos Cuando yo hablo Con los colaboradores Hablamos Y les digo Vamos a A encarar Para tal lugar Para ese lugar Vamos a poner Las fuerzas Y vamos a batallar Como hombres Como hijos De Dios Como quienes Ya hemos Escuchado La voz de Dios No necesitamos Que a cada paso Que damos Dios nos diga Está bien Da otro paso más Está bien Ahora doblar la izquierda Está bien Ahora golpear la puerta Del enfermo De la sala 14 Está bien Ahora decirle Hola Dios te bendiga Ya Dios Nos ha hablado Ahora debemos Actuar y movernos En fe Y en muchos momentos Dios nos ha dejado La puerta abierta Y cuando hemos Comenzado a caminar Por momentos Hemos dudado Hemos dicho Señor Será esta la puerta Que tú nos has abierto O realmente Nos hemos confundido Sin embargo Nos hemos aferrado A la fe Y hemos seguido Caminando Para adelante Hemos puesto fuerza Los misioneros Han derramado Lágrimas de sangre En algunas ciudades En donde después De años No se convertía A nadie Donde después De tanto predicar Nadie Era tocado por Dios Y han seguido Insistiendo Los hermanos Han seguido Colaborando Económicamente Enviando dinero Han seguido Sosteniendo A estos Misioneros Misioneros Que pensaban Y decían Tal vez no es La voluntad De Dios Que yo esté Aquí en esta ciudad Tal vez me equivoqué Se equivocó El pastor Yo no tengo Que estar haciendo Aquí Quizás debería Volverme A la iglesia A la iglesia De donde salí Sin embargo Esas eran Las tentaciones Las mentiras De Satanás Como las que hoy Te está diciendo A ti Pero ellos Se fortalecieron En Dios Dijeron Si Dios Nos ha hablado Si Dios Me habló Como voy a dudar De Dios Voy a seguir peleando Y ponían esfuerzo Salían a predicar A veces sin comer A veces esperando Que juntar las monedas Para pagar un alquiler Seguían practicando Seguían golpeando puertas Y en un momento Las puertas Empezaban a abrirse Yo iré Delante de ti Dice Dios Enderezaré En lugares torcidos Quebrantaré Puertas de bronce Y cerrojos De hierro Los haré pedazos Dice Dios Pero Dios A veces quiere ir Delante de ti Y cuando se da vuelta Se da cuenta Que Vos no estás Avanzando Que te has detenido Y Dios No puede seguir Avanzando solo Dios lucha A favor de sus hijos Dios lucha A favor de aquel Que actúa Que se mueve Dios por momentos Nos ha dejado Puertas abiertas En los cuales Hemos entrado Y hemos sentido Una desazón Tremenda Hemos sentido Una falta de apoyo De Dios Y nos hemos preguntado Dios ¿Qué está pasando? Pero era el momento De la prueba Dios no nos podía hablar Jesús en la cruz Dice Padre mío Padre mío ¿Por qué me has desamparado? Sin embargo Luego Él dice Señor Dios mío Aunque no siento nada Aunque siento que Tú no estás Aunque tal vez Estoy dudando Él dijo Señor en tus manos Encomiendo Mi espíritu Y así es Hemos puesto Hemos puesto Nuestra causa En las manos De Dios Hemos dicho Señor Si es por nuestra vista No vamos a seguir adelante Pero entendemos En mi corazón Padre 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 Del hijo Y del espíritu santo Amén El ministerio internacional Nuestra página En internet www.ernalbertocortes.com Y del espíritu santo Y del espíritu santo